Estamos con Carmen Pachico, a quien obviamente le agradecemos que esté con nosotros una vez más. Recordarán todos que ella pertenece al gremio de FEP. Queremos que nos cuentes un poco algunas novedades con respecto a las docentes, cómo están. En principio seguramente tendrás algún contacto de forma virtual con ellas. Sí, así es. Buenos días. Me saco el barbijo para poder expresarme mejor. Por favor. Sí, las novedades que hemos tenido y la cual he estado hasta hace un ratito en forma virtual es a través de la ADP, que es otra cicla nueva que tuvimos que aprender los docentes, que son los actos públicos digitales que han vuelto. Bueno, ahora digitales, antes eran presenciales. Y estos son los que brindan la posibilidad de acceder a los docentes a trabajo. Muchas aulas habían quedado, inclusive en forma virtual, vacía, porque desde el principio de año no había actos públicos. Ahora los docentes van a poder comunicarse con sus alumnos. Había, para explicarte en forma sintética, horas que estaban siendo no dadas porque no estaban cubiertas. Bueno, esto es importante, ¿no? Hay que decirlo, digo. ¿Desde cuándo no había actos públicos? Desde el mes de marzo. Los primeros días de marzo sí se hicieron los grandes actos públicos y ya a partir del 15 de marzo quedaron suspendidos. O sea, toda la gente que se jubiló a partir de ese momento quedó descubierta. Bueno, hay que decir que también esto no solamente es importante para que las docentes tengan trabajo, sino también por las horas de diferentes materias que no se dan. Los alumnos, sobre todo. Ya que nos tocó vivir esta realidad de no poder estar en las escuelas, la forma virtual era al menos la que aplacaba un poco la ansiedad de la sociedad en cuanto a que reciban educación los chicos. Bueno, esto es otro logro de los gremios, de la FEB, donde en este momento consideramos que va a ser inviable la vuelta a la escuela, por lo menos hasta que no esté la vacuna, porque la infraestructura de las instituciones es imposible imaginarnos. Inclusive lo hemos hablado a través de reuniones con los inspectores, la vuelta a la escuela con la estructura que mantienen las escuelas, sobre todo las escuelas estatales. Bueno, esto es importante, Carmen. Contame, por ejemplo, porque digo, llevamos más de 150 días de aislamiento, de que los chicos nos están asistiendo a las instituciones. ¿Cómo se prepara la escuela en forma edilicia? Digo, ¿se está preparando o no? La escuela se está preparando, pero es muy lento. Vos fíjate que el proceso, si bien recibieron todo lo que sea artículos de limpieza, gel, tapaboc, todo, es imposible mantener a los alumnos ediliciamente. No hay una forma de transmitir los contenidos en forma equitativa, teniendo cinco alumnas en un aula, donde tampoco están las condiciones todavía dadas. Se están armando, o sea, como decíamos con los inspectores, en instituciones grandes es inviable. Por ahí, en las escuelitas de campo, podría llegar a tener alguna alternativa, pero en este momento, tampoco. Si hablamos específicamente de las escuelas de salto, no. No, de las escuelas de salto, no. Por eso te digo, únicamente por ahí que vos lo vieras, que la forma que en las escuelas de campo, si fuera que se redujera esta situación de contagio, que estuviéramos en otro tipo de fase, por ahí se podría ver en esos casos. Pero como estamos viviendo en nuestra realidad, no. Otro punto importante, por ejemplo, es esto, ¿no? De que creemos que puede ser una problemática futuro, que si esperan que cada alumno tal vez se lleve su kit de limpieza, podríamos decir, ¿el Estado proveerá todo eso o no? Porque digo, no todos los alumnos tal vez tienen la posibilidad de acceder a todo lo que seguramente se les vaya a pedir. Nosotros estimamos que sí, que es obligación del Estado proveerle a cada alumno, inclusive a los docentes, que también han sufrido muchos de estos trastornos. Vos fíjate que si hablamos de los alumnos, tampoco recibieron en forma virtual, se están conectando como pueden. Por eso hablaban la vez pasada en Cava, no acá, de volver con los que no se pudieron conectar. Los que no se pudieron conectar en la provincia son muchos más, te diría yo. No pueden acceder a internet, a un teléfono. Nosotras recién, y gracias a BTB, hemos recibido internet gratis y bonificado. Pero no es la realidad de toda la provincia. Y mucho menos la de los alumnos. Porque supongo que también es inviable mantener a todo un distrito sin poderles cobrar internet. Bueno, la verdad que pareciera que como que salimos de una y nos metemos en otra, ¿verdad? Hay que planificar la vuelta a las clases presenciales, cómo van a proteger a las docentes, a los auxiliares, a los alumnos. Es un tema, así como se presentaba, digo, la problemática de la conectividad para algunos alumnos y docentes, ahora se presenta esta. Sí, esta nueva forma, yo te diría que no va a ser posible durante casi este año. Por ahí, a lo mejor, algunos pequeños encuentros con algunos alumnos determinados que se tengan que recibir, terminar, pero también van a tener que ser con todo un protocolo que se está armando de pequeños grupos, separados. No hay otra alternativa. Y bueno, los gremios lo que estamos ofreciéndoles es un constante apoyo a los docentes a través de los conversatorios para poder ir manejando este tema de la pandemia y la vuelta después, imaginarnos cómo será la vuelta después. Para esto, el gremio, por ejemplo, tiene conversatorios en forma distrital, que ya se los hemos pasado por link a cada uno de los docentes y afiliados para que se puedan conectar. Bueno, de igual manera, entonces, así como siempre recalcamos que los docentes este año trabajaron el doble, ¿se siguen capacitando? Sí, el docente ha hecho una tarea que así como yo venía escuchando recién el reconocimiento que se le tiene que hacer y no te lo hablo específicamente por mí, porque tengo una tarea diferente, inclusive en las escuelas, pero el docente que está en el aula es interminable la actividad, así como la está haciendo el enfermero, el médico. El docente le puso una energía que solamente los que hemos estado con chicos sabemos que sacamos energía para aprender, porque yo te diría, hemos tenido que aprender de gol. Si bien imaginábamos la tecnología como sobre todas las generaciones que estamos ahí intermedia, ya a unos años de jubilarnos, bueno, decíamos, le íbamos a ir aprendiendo de a poco, no, tuvimos que aprender toda la metodología y todo de golpe. Así que bueno, ahí le estamos poniendo la mayor energía. Carmen, otro tema importante, creo que la última charla que tuvimos fue el tema salarial, ¿cuál fue la regla que llegaron? ¿Cómo están en este momento? ¿Están de acuerdo? ¿Están conformes? Conforme yo te diría que como a ninguna parte de la sociedad podemos estar conformes con la canasta que sigue subiendo. Pero bueno, la paritaria se cerró, sé que no había sido aceptada por la FEB, pero se cerró. Así que estamos manejándonos con lo que tenemos y sobreviviendo como podemos. Carmen, ¿alguna otra novedad o cosas que creas que son importantes sobre todo para la comunidad educativa? Para la comunidad educativa yo les diría que tengamos esperanza de que en algún momento vamos a salir. Que estamos buscando las mejores alternativas con los gremios y con las entidades oficiales, ya sea a través de SAD, de jefatura distrital, para ir mejorando esta realidad. No ella, pero estamos poniendo nuestra mejor voluntad. Carmen, volvés a repetir entonces esto de que vuelve los actos públicos que me parece muy importante. Sí, volvieron esta nueva sigla que se llama ADP. Nosotros hemos hecho una capacitación para nuestras afiliadas con la colaboración inclusive de gente de SAD y se la seguimos ofreciendo porque sobre todo la gente que recién se inicia tenía muchísimas dudas de cómo hacer el ingreso y estamos constantemente capacitándolas a través de las redes y inclusive a través de estos días que vamos a resolver algunas cuestiones de emergencia al gremio. Bueno, Carmen, justamente, digo, para terminar, siempre hablamos de cómo se va a volver. Creemos que este año las clases presenciales no volverán, pero también sabemos que los docentes siempre arrancan muchísimo antes de lo que arrancan los alumnos, o sea que prácticamente tienen como poco tiempo para pensar y para adaptarse a lo que va a venir para el próximo año. Sí, nosotros generalmente siempre el año lectivo lo arrancamos en el mes de febrero, así que este año supongo que no sé si no será inclusive antes porque estamos ahí a la espera de cómo resolver estos temas tecnológicos, todos estos programas que tenemos que implementar y ayudar a nuestros alumnos. estamos a disposición todo el año. Totalmente. ¿Cómo crees que van a terminar este año? ¿Más agotadas que los años anteriores? Sí, mira, si bien vamos a terminar más agotados pero también estamos más fortalecidas yo te diría porque estamos más unidos, estamos buscando estas alternativas que nos acercaron, nos bajaron un poco más a la realidad de lo que somos como seres humanos y cómo nos tenemos que brindar a nuestros alumnos y a nuestros compañeros. Bueno, qué lindo esto que decís, ¿no? ¿Hubo gente dentro de los docentes o la comunidad educativa en general que se hayan contagiado de coronavirus? ¿Tienen muchos aislados en esa área? Sí, a nivel provincia hay muchos. Es más, los otros días teníamos la comunicación de en otro distrito o una maestra jardinera que se había contagiado y falleció. Acá no, gracias a Dios no tenemos ninguna notificación de que, bueno, sí, había algún caso pero ya está bien, gracias a Dios.